Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Just a Club, amén. Espero que estén pasando un muy buen día. Y pues hoy les traigo más noticias, sí, más anuncios. Creo que los anuncios son siempre buenos. Siempre es bueno como mantenerlos informados, no solamente del juego, sino también del canal. Y me imagino que ya deben saber para dónde va esto. Me imagino que ya deben de saber de qué voy a hablar. Y voy a hablar respectivamente sobre los videos en inglés y en español. Creo que voy a dejar de hacer la primera parte. Creo que voy a dejar de subir videos en inglés. Y es por el hecho de que necesito tiempo para mi universidad. Noto que hacer esta rutina de subir videos en inglés y en español en serio me está comiendo demasiado tiempo. Hacer un video en español perfectamente puedo y soy capaz de hacerlo y me va bien. Pero en español y en inglés en serio que es increíblemente difícil. Primero empecé diciendo que no voy a repetir gameplays. Pero me doy cuenta que eso no es posible porque digamos, principalmente para hacer un video en español me demoró que. Digamos un video complejo por así decirlo. O bueno, pongamos el video promedio que por lo menos grabo dos gameplays, ¿no? Digamos dos partidas. Cada partida por lo menos está alrededor de los 10 minutos. Entonces ahí van 20 minutos solamente grabando el gameplay, ¿no? Y ustedes saben que yo principalmente, generalmente lo que hago con mis videos es grabar primero y luego grabar la voz. Grabando la voz se me van por lo menos 15 minutos. Entonces 20 más 15 van 35 minutos. Me gasto media hora y 5 minutos como poniendo la base. Ahora luego es mover eso a Camtasia. Sí, utilizo Camtasia. Y bueno, luego de editar eso que me demora por lo menos otros 20 minutos. Entonces irían 55 minutos. Eso me toma una hora. Y luego subirlo. Eso no me demora mucho. Obviamente solamente tengo que poner tags y demás. Arreglar unas cositas y luego meterme después de haber publicado el video para también ponerlo en una lista de videos en español. Claramente. Y pues bueno, eso me toma como 5 minutos. Entonces ahí ya iría una hora, básicamente. Sí. Ahora hagan eso con el de inglés. Serían dos horas. Dos horas edite y edite y edite y haga y haga y haga. Ahora ustedes saben cómo yo subo. Y ahora son tres videos por semana. Eso significa que sena banalmente voy a tener que dedicarle por lo menos seis horas al canal. Y eso es demasiado. En serio que es demasiado. Y estoy descuidando la universidad. Lo he notado. Y eso no me gusta. Ustedes saben que yo no voy a vivir de esto. Esto es un hobby. Esto es una pasión. Sí. Pero una cosa es la pasión y otra cosa es la vocación, muchachos. Entonces, obviamente no estoy diciendo es que no me gusta YouTube. Es que esto. Sí. Lo que pasa es que no quiero, o sea, no quiero arriesgar las cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, la universidad. La universidad para mí es muy, muy, muy importante. Porque además de que se está gastando muy buen dinero. Y mis padres obviamente no es que saquen ese dinero de, pues, como que, no sé, detrás de la cabeza, detrás de la oreja. Digan, ¡oh, mira! Sí, entonces, es eso, muchachos. Creo que voy a asistir subiendo videos en inglés. Es por eso. Porque en serio que es demás. Además de ser muy putamente agotante. Es muy agotante. También he notado que, pues, claramente me afecta la universidad. Y no. Simplemente no. No me gusta eso. No. Muchos de ustedes van a decir, no, que es por las views. Que esto, que lo otro. Y es que no te da views. Muchachos, vamos a ser sinceros. Entonces, si yo dejo de subir videos en inglés, primero que todo, voy a tener menos publicidad en mi canal. Porque a YouTube le gusta que uno publique un putazo de videos. ¿Sí? A él le gusta eso. Y por eso te promociona. Porque publicas 15,000 videos cada día. Entonces, por lo menos poner 6 videos por semana. Porque, pues, es un video, 3 videos cada semana, ¿no? Entonces, lunes, miércoles y viernes, principalmente, generalmente, no estoy acá comprometiéndome con un horario. Pero entonces serían 6 videos por semana. Y claramente, YouTube va a decir, oh, qué hombre tan genial, guau, vamos a promocionarte. Entonces, con esa promoción van a llegar más personas, ¿no? Además de ello, me están dando por lo menos alrededor de 500 visitas. Entonces, ¿creen que yo voy a decir, no, voy a dejar de hacer algo que me da promoción? Y además de eso, también me da visitas. ¿Por qué es que no me da suficientes visitas? No tiene lógica alguna. Antes estoy afectando al canal. Le estoy cortando casi que una pierna. Pero, pues, muchachos, me toca. Me toca y me veo contra la spa y la pared y prefiero recostarme mucho más contra la pared. Irme de un ladito en vez de tirarme a la maldita daga y quién sabe qué pase. Porque la universidad es mi futuro, muchachos. Ustedes saben que amo YouTube, amo los juegos y yo quiero aplicar mi carrera en los juegos. Pero no puedo permitir que los juegos precisamente me afecten en mi carrera o que mi carrera afecta a los juegos. ¿Me hago entender? Entonces, hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades y demás. Entonces, por eso digo, hay que mantener un balance. Y la única manera de encontrar un balance que yo siento, que yo encuentro, es, pues, hacer esta cosa de, pues, lo que les digo, de dejar los videos en inglés. Entonces, eso quería decirles. Sé que a muchos no les va a gustar, que es como una de las identidades principales del canal. Pero es que me toca, me toca. Y no, no soy capaz, porque es que yo estudio, estudio y mi horario de estudio siempre me ocupa el día. Digamos, yo sé, muchos van a decir, pero es que tú pudiste subir todos esos videos del parche 49. Pues sí, pero es que era un festivo. Ahora, los días que no sean festivo, ¿me hago entender? Entonces, fue porque se dio la oportunidad. Y hay un costo de oportunidad, un beneficio de oportunidad que digo, Ok, tengo un festivo, entonces, puedo hacer cosas domingo y sábado. Y el lunes puedo ponerme el mitad del día con YouTube. Y luego, otra vez, enfocarme en la universidad. Pero, pero, y los días que no sean festivo, ¿me hago entender, muchachos? Entonces, pues, nada. Eso quería decirles. Espero no les moleste. Muchas gracias por el apoyo. No puedo, no puedo negarlo. Me han apoyado muchísimo. Y espero que esto como que no lo moleste, muchachos. Entonces, soy Jessica Laman. Espero tengan un muy buen día, tarde o noche, donde sea que estén. Y voy a tomar una tacita de café. Porque estoy muy cansado. Y, pues, obviamente, estoy un poquito desanimado. Porque me toca desistir en los videos de inglés. Que ustedes saben que me fascina mucho eso. Entonces, me va a tocar meter materias en inglés en la universidad. Para seguirlo utilizando. Pero, pues, nada, muchachos. Los veo luego. Que estén muy bien.